Bueno, como os comentaba en el tema 12, os indican, y sí que tenéis que conocer, la evaluación del concepto de la inteligencia. Esto es lo primero que vamos a ver hoy. Y las principales aportaciones de la teoría de Cattell. Y también se dan unas pinceladas de la teoría de respuestas al ítem, que ya lo vimos en otro tema. Sí que tenéis que conocer, de los test que vamos a ir viendo, qué ventajas tiene cada uno de ellos, a qué población va dirigida, los contextos a los que se puede destinar y tener una valoración crítica de cada uno, que podéis comparar unos con otros. Aunque es cierto que no tenéis que memorizaros esos números de ítems, ni esas puntuaciones que se tienen, pero a la hora de comparar un test y otro, y a qué población va dirigido, os va a ayudar también a diferenciarlos. Empezamos con el concepto de inteligencia. Hacemos un repaso rapidito. ¿Vale? Esas actitudes de las que hablamos, esas actitudes intelectuales, estarían formadas por el lenguaje, la memoria, el racionamiento, y son todas esas actitudes de las que permiten al ser humano adaptarse a su mundo. Sí que es cierto es que la mayoría de autores, no todos, pero la mayoría sí, están o coinciden en que existe un componente de capacidad general de inteligencia, pero que no es algo unitario, ¿vale?, y que además de esa capacidad general, existen otros componentes, como pueden ser emocionales, sociales y personales, que también afectan a esa capacidad de adaptarse. Hablamos un poco de esa evolución del concepto de inteligencia, rápidamente, a principios del siglo XX, lo conocéis. El modelo originario sobre inteligencia fue el de Sperman, que en este caso identificó ese factor G, o llamado capacidad general de funcionamiento cognitivo. No es que descartara Sperman que existieran otros componentes de segundo orden, pero fue el que identificó esa capacidad general. Además, si recordáis lo que habéis estudiado, recordaréis que Sperman fue el que impulso todas las técnicas de análisis factorial y la teoría clásica de los tres. Avanzamos un poco. Recordad, Binnett y Simon publican su escala de inteligencia. Ellos lo hicieron con el objetivo, porque así se les encomendó, tenían que poder identificar niños que tuvieran dificultades en el aprendizaje, y ellos crean esta escala de inteligencia, que consiguieron, a través de normas de edad, obtener la edad mental. Luego, más adelante, en 1916, fue Sperman quien amplía el test de Binnett y Simon y adopta la idea de dividir esa puntuación que se conseguía por la edad cronológica del niño, dando como resultado el cociente intelectual. Más adelante, algunos autores se enfocan más en la evaluación de niños más pequeños. Aquí, en este caso, estarían creando escalas, no de inteligencia, sino escalas de desarrollo, como son las famosas escalas Bailey, que creo que también las habéis visto en más materias. Más adelante, en 1938, yo, ya aplicando el análisis factorial sobre las puntuaciones de prueba de inteligencia en niños, se identifica siete, bueno, fue Truston, que se identifica siete factores. Él las llamó habilidades primarias, fluidez verbal, compresión verbal, actitud espacial, todas estas habilidades primarias que os estoy nombrando, veréis que luego en los test que vamos a ver, aparecen, ¿vale?, razonamiento inductivo, actitud numérica y la memoria. En 1939, Wessler elabora su primera escala de inteligencia y en esta primera escala incluye, perdón, en este primer test o escala incluye dos, la verbal y la manipulativa. Se siguen haciendo avances, no es que se deje ese modelo inicial de inteligencia con ese factor general, de hecho, están las matrices progresivas de Raven, que sí que miden, en 1940, un factor G o actitud general, ¿vale?, pero sí que al mismo tiempo que se seguía creando test que medían ese factor G o esa actitud general, como se empezó en el modelo inicial, al mismo tiempo también se creaban test que medían múltiples actitudes, ¿vale? Ya en la década de los 50, gracias a esos avances que se pudieron ir realizando con el análisis factorial, Cattle formula la inteligencia, que la inteligencia está formada por dos factores, inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Luego, ya en los años 80, ya en contra, Gartner, que está en contra de estas evaluaciones normativas, desarrolla su teoría de las inteligencias múltiples, me parece que también lo conocéis. En este caso, Gartner no define que la inteligencia sea una capacidad general, pero tampoco que sea un conjunto de actitudes, ¿no? En otros test y con otros enfoques estábamos hablando de esa capacidad general y que luego había otras actitudes, ¿no? Otras actitudes que pueden ser llamadas habilidades primarias y que en diferentes test se les llama de una manera o se les llama de otra. Gartner lo que define es que existen diferentes inteligencias en cada persona, ¿vale? Es decir, que cada una de ellas lo que permite es una serie de procesos para que la persona pueda adaptarse a su mundo. Ya vamos adelantando y nos vamos entrando en los años 90 en uno de los modelos que es el que nos interesa en este tema, que es el modelo de Cartier y Hall, ¿vale? En este caso se avanza de un modelo jerárquico de la inteligencia que estaría jerarquizado en tres niveles. En el primer nivel estaría el índice general de inteligencia o extracto primero, que también le llaman. En el segundo se situarían las diferentes actitudes intelectuales que se les llama de segundo orden, que tendríamos inteligencia cristalizada, la inteligencia proyectida, procesamiento visual y en el último, o bueno, la base de la pirámide, pero que se les trajo uno, estarían los factores correspondientes a cada una de esas actitudes intelectuales del segundo orden que se evalúan a través de las tareas cuando aplicamos un texto, ¿vale? Esta es la teoría que os indican en las orientaciones que tenéis que conocer bien y en el manual lo tenéis mucho más desarrollado, ¿vale? O sea, que tenéis que enfocaros en ella y entender todos los conceptos bien y también tenéis que entender la parte que os viene en este tema sobre la teoría de respuesta al ítem, que también lo hemos visto pinceladas en otros temas. Lo leéis, si tenéis alguna duda, recordad que esta es la última semana lectiva, ¿vale? Entonces, si podéis, durante estos días, las dudas que tengáis, mirad los foros, que sabéis que están divididos por temas y vais preguntando. Vamos a pasar ya a los instrumentos de evaluación. Todos los instrumentos que vais a ver en el tema, ¿vale?, a la hora de crearlos o a la hora de adaptarlos, se ha utilizado o bien el modelo de Cater o bien la teoría de respuesta al ítem, ¿vale? Por eso, en esa primera parte del tema está esa introducción para que tengáis claros los conceptos. Primero os ponen una serie de test de evaluación que se utilizan para evaluar el desarrollo, ¿vale? Todos estos primeros que vamos a ver están basados en la teoría de Cater y Hohm. Esta es la escala de... Algunos sonarán más que otros, ¿vale? Tenéis las escalas de desarrollo de MED y Palmer, que se pueden aplicar a niños desde un mes hasta seis años y medio. Es una escala flexible porque se pueden aplicar partes de la escala, no se puede aplicarlo todo. Hay diferentes fuentes de información a la hora de aplicar el test. Por un lado está la observación, luego hay una serie de pruebas de rendimiento y entrevistas con los padres y con los tutores. Las áreas de desarrollo que van a responder los padres o los profesores es en cuatro cuestionarios. Desarrollo socioemocional, conducta adaptativa y autocuidado, lenguaje expresivo y estilo de temperamento. ¿Vale? El examinador, bueno, tiene una serie de manuales y una serie de cuadernillos, ¿vale? Un cuadernillo de lenguaje expresivo, tiene unas pruebas de motricidad gruesa para evaluar al niño y unas pruebas de ejercicio. Las tareas que realiza el niño, pensar con la edad además que se administra, que solo hasta los seis años y medio, son juguetes. ¿Vale? Se realiza con juguetes reales, tienen láminas que son atractivas y la prueba incluye un poco contenido verbal. Ofrece un índice, un índice global, que sería el índice como medida general de desarrollo. Recordad que esto es lo que estamos evaluando, es el desarrollo, ¿no? La inteligencia, ¿vale? Bueno, ofrece un índice en diferentes tipos de puntuaciones que sabemos que no tenéis que memorizar y presenta adecuados índices de fiabilidad y validez. ¿Vale? Y también baremos para poder hacer las comparaciones según los rampos de edad. Estas sí que las conocéis, las escalas Bayley de desarrollo infantil, escalas Bayley 3, también se puede aplicar desde el primer mes hasta los tres años y medio, es 3,6 años. Y identifican de forma muy temprana si existe un retraso en el desarrollo del niño, ¿vale? Y lo importante además de estas escalas es que nos dan la información que luego vamos a poder utilizar en una intervención temprana con ese niño. Las escalas Bayley ofrece tres escalas. Por un lado tenemos la cognitiva, la del lenguaje y la motora, ¿vale? En la anterior versión, en la 2, solo estaba la ventana y la motora. En la adaptación española, porque está adaptado a la población española, los baremos para las edades más tempranas se han establecido con intervalos de 10 días, ¿vale? Entonces hay una precisión muy importante al haber solo 10 días entre un baremo y otro. Y en el caso de la adaptación española se puede evaluar entre los 16 días y los 5 meses y medio. Bueno, un tipo de puntuaciones, no vamos a entrar en ellas, aunque estén ahí, ¿vale? Son propiedades psicométricas excelentes. La fiabilidad refleja un alto grado de consistencia interna de todos los índices. Y en cuanto a su validez, muestra correlaciones tanto con las escalas Mazarty, la batería de Kauman para niños y la escala de inteligencia de Wessler, ¿vale? Tenemos el BAS II, también muy utilizado en las escalas de actitudes intelectuales. Consta de dos baterías según la edad. Es para el BAS II infantil, que sería para los niños más pequeños, que además dentro del BAS II lo dividimos en el nivel inferior y en el superior, es decir, el inferior hasta los 3 años y medio, y el superior antes de cumplir los 6, 5 años y 6 meses. Y el BAS II, que ya se le llama escolar en lugar de infantil, que va de los 6 años a los 17, la edad escolar. Son 21 test y según el rango de edad del niño se van a aplicar unos de los test u otros, porque está formado por 12 test principales, ¿vale? Que van a ser distintos dependiendo en qué nivel está el niño, si es del BAS II o del BAS Escolar, ¿cierto? Del BAS Infantil o del BAS Escolar. Luego hay 7 test diagnósticos que también van a variar según las edades. En este caso lo que nos van a dar son información complementaria, son algunas actitudes, pero no van a participar estos test diagnósticos en los cálculos de los índices que luego nos va a dar la evaluación de la escala. Y test de rendimiento educativo, ¿vale? En este caso, los test de rendimiento educativo, lógicamente, solo se administran en el caso del BAS II Escolar. Normalmente se aplican los test que corresponden a la edad del niño, ¿vale? Pero sí que el test permite, las instrucciones así lo indican, que el examinador pueda aplicar otros test porque él considere que bien se adecua más al nivel actitudinal del niño, ¿vale? Entonces, en estos casos, las escalas BAS son muy útiles cuando se sospecha que bien el niño o bien tiene un nivel de actitud muy alto por encima de su edad o tiene un nivel muy bajo, ¿vale? Porque nos permite discriminar. Bueno, estos son los índices que se entienden, así rápidamente, con un índice cognitivo general. Más que nada, os lo voy diciendo también para que veáis las similitudes entre unas escalas y otras, ¿vale? Aparte de ese índice cognitivo general, podemos obtener el índice verbal, el índice espacial, un afazonamiento perceptivo, el índice general no verbal, tanto para el BAS 2 infantil como el BAS 2 escolar, se aplica en el caso en el que las tareas verbales no se puedan usar para medir la capacidad del niño. Es decir, que el niño tenga algún problema del lenguaje, entonces, esas tareas verbales no nos van a dar una medida real de la capacidad del niño, ¿vale? Pasamos a las escalas de inteligencia, en este caso, de Wessler. Entonces, tenemos, creo que las conocéis todos, tenemos para escolar y primaria. En este caso son 15 test, también varían según la edad del dibujo, y estos test tenemos test de dibujos, test de cubos, test de reconocimiento, de recupecabezas, de localización, de nombre. Estos test son los que se aplican para los niños más pequeños entre 2,6 y 3,11 años. Luego, los test que se utilizan para niños más mayores ya son matrices, búsqueda de animales, vocabulario, claves en figura, comprensión. Los 15 test se van combinando de forma distinta para lo que queremos obtener son puntuaciones de la escala total, ¿vale? Estas escalas primarias, porque tienen escalas primarias y escalas secundarias. En las escalas primarias se van a utilizar para conocer las actitudes cognitivas del niño y las escalas secundarias se van a usar si queremos complementar esas escalas primarias que hemos tenido en situaciones concretas. Por ejemplo, un niño que tenga dificultades de aprendizaje, lo que decía, o retraso del lenguaje. ¿Vale? Lo tenéis muy bien explicado, lo podéis ir viendo, en la página 437. Yo creo que con las tablas os va a ayudar a entender bien cómo son las escalas, de qué edades se comprenden, qué índices da cada una de las escalas, que como decían, os van a ayudar a entender cómo ese test se puede ver, cómo se desarrolló a partir de la teoría de Caternitz. ¿Vale? Bueno, esto lo tenéis que conocer, de todas formas, las test, los test que componen las escalas se van a clasificar. Están los principales, que los principales son de obligada aplicación para el cálculo de las escalas, ¿vale? Y los complementarios, que son que se utilizan para sustituir algún test de los principales, ¿vale? Por algún motivo se ha invalidado el test principal y se usa un complementario. Y luego tenemos los opcionales, que son test que, sin ser obligatorios, se añadirían a determinadas escalas para poder tener, esto está también en el manual, para poder tener una representación más amplia de funcionamiento de ese método. Las puntuaciones de las tres escalas, la total, la primaria y la secundaria, se convierten en puntuaciones compuestas, que nos dará una serie de índices, pues índice de compresión verbal, índice de soespacial, índice de memoria, ¿vale? Y un cociente intelectual, ¿vale? Todo esto sí que tenéis que ir conociéndolo, ¿vale? Pero una cosa es, lo que explico en el principio, no confundáis... No confundáis que no tenéis que conocer los percentiles, las puntuaciones compuestas, con que sí que tenéis que entender cada uno de estos test, como en este caso, sí que tenéis que entender cómo se ha formado el test, cuáles son las escalas primarias, cuáles son las secundarias, en qué momento se utiliza una escala complementaria, las opcionales, cómo se consiguen las puntuaciones para llegar, pues, a ese índice de compresión verbal, ese índice de memoria, ¿vale? Desde las escalas secundarias, los índices que se van a poder obtener son en la adquisición de vocabulario, en el índice de no verbal y en el índice de capacidad general. El siguiente, dentro de las escalas de inteligencia Wesley, el WIS, que es ya para niños de entre 6 y 16 años, ¿vale? Ya en edad escolar, los test son diferentes. Hay test de cubos, como decía, matrices de vocabulario, expande de dibujos, búsqueda de símbolos, y esos son los principales. Los secundarios son letras y números, cancelación, comprensión, arimétrica e información. Como os decía, los test principales son de obligada aplicación para calcular las escalas. Estos test se pueden convertir en opcionales si se añadirían en determinadas escalas, porque nos interesa obtener una formación más amplia sobre él. Y también, cuando sustituyen a test principales, cuando han sido invalidados. El manual lo indica, ¿vale? Indica qué test pueden ser sustituidos y por qué test puede ser sustituido. Las escalas primarias, ¿vale? Nos van a dar lugar al cociente intelectual total y a los índices de, que son los que en un primer momento que hace la evaluación nos interesa, índice de comprensión verbal, índice visoespacial, de relacionamiento fluido, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Y luego, las escalas secundarias nos dan otros índices, ¿vale? Es el índice de memoria auditiva, índice no verbal, de capacidad general e índice de competencia cognitiva. Ya pasando a adultos, en WISE, también son 15 test. Muchos son, como los que hemos visto en el anterior, cubos, semejanzas, matrices, vocabulario, búsqueda de símbolos, clave de números. Estos test en la inteligencia para adultos solo es aplicable hasta los 69 años, ¿vale? Los test se combinan para obtener las puntuaciones de las escalas de comprensión verbal, razonamiento perspectivo, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y escala total. Vale, vamos a ver algunos test que tenéis en el tema, que lo que evalúan es la inteligencia de aplicación colectiva e individual, basados también en la teoría de Kater. Tenemos matrices, es un test de inteligencia general, se puede aplicar en un amplio rango, desde los 6 años hasta los 74. El índice general se evalúa a través de la capacidad para resolver una serie de problemas que se presentan, son colestímulos, en este caso, no verbales. Nos dicen que es uno de los mejores estimadores para la inteligencia fluida, ¿vale? Para estimar la actitud relacionada con el razonamiento y la solución de problemas. Todos los índices del test están formados con una serie de matrices que tienen un contenido abstracto o contenido de figuras geométricas y tienen que realizar, resolver un problema. Son 6 niveles que tiene el test y se aplica a distintas edades y, según también, teniendo en cuenta el nivel educativo de la persona. Más o menos son 45 minutos de aplicación y se utiliza uno de los 6 cuadernillos en función de la edad que tenga el paciente y de su nivel educativo. Se corrige mediante el sistema de corrección de la plataforma TEA y también existe la versión matiz-style, que está totalmente informatizada, tanto para aplicarlo como para corregirlo. El índice que nos aporta este tipo de test es un índice general de inteligencia, el que correspondía, recordado, con el distrato 3 del modelo de la teoría de católico. Se puede aplicar tanto en contextos educativos, recursos humanos y recursos clínicos. Tenemos luego la batería de artículos también de TEA, del BAS-7. También se puede aplicar desde los 12 años hasta los 60 años, pero para calcular la puntuación de cociencia intelectual solo se puede calcular hasta los 49 años. Realiza una estimación de inteligencia en capacidad general G, inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. Se suele utilizar como screening en las primeras fases del proceso de evaluación psicológica y también si se va a hacer una evaluación de orientación, tanto sea pedagógica en el ámbito de educación y también profesional o en una selección de personalidad. Son tres cuadernillos dependiendo del nivel y van de dificultad creciente. Tendríamos el primer cuadernillo que se llama alimentar, luego el medio y luego el superior. En cada uno de estos cuadernillos, de estos niveles, están incluidos siete test, ¿vale? Y permite que bien se apliquen todos los test o se puedan combinar. Sirve para distintos cursos escolares y también para distintos niveles educativos de los adultos. Se pueden aplicar desde adultos que no tengan ninguna clase de estudios hasta adultos con estudios universitarios superiores. Son dos horas y cuarto si se aplica completamente, más o menos de ocho a veinte minutos por cada uno de los test. La corrección puede ser automática, si se hace por internet, o se puede enviar en unas rojas de lectura óptica, como la de los exámenes, y se puede enviar a que hay ediciones para la corrección. Los índices intelectuales que se ofrecen, dos corresponderían al estrato dos del modelo, ¿vale? Todo esto, cuando echéis un vistazo al tema, si no lo habéis hecho, hacer bastante hincapié en cada uno de los test que vayáis viendo, en cómo corresponde con el modelo del que parte, ¿vale? Dos de los índices que nos dan corresponden al estrato dos del modelo, que sería la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Recordamos que la inteligencia fluida es aquella capacidad que tiene la persona para razonar el problema que le viene de nuevo, para razonarlo de forma deductiva y también de forma inductiva. Y la inteligencia cristalizada sería aplicar el conocimiento que hemos sido adquirido a lo largo de los años y de las habilidades que hemos ido aprendiendo, bien por instrucción académica normalmente, pero son habilidades y conocimiento que hemos adquirido y que aplicamos. Esa es la cristalizada y la fluida es la capacidad ya que tenemos de razonar, tanto deductiva como inductivamente. Y el otro índice que nos ofrece, que corresponde al extracto tres, sería el índice general, la capacidad general. Para poder calcular ese índice G, se debe pasar los siete test, ¿vale? Del nivel que pasemos. Vale, y ya por último, nos hablan de la escala de inteligencia de Reynolds y el test de inteligencia breve de Reynolds. Evalúan ambos, la inteligencia general, la verbal, la no verbal y la memoria, tanto en niños como adolescentes y adultos. Es bastante corto, pero son unos 40 minutos para apretar todas las pruebas y si se pasan solo las pruebas de inteligencia, son unos 30 minutos. Se aplica en evaluación psicopedagógica, en si hay un investigación diagnóstico en un posible trastorno de desarrollo, recaso mental, que aparecen dificultades de aprendizaje. También en demencias, o que hubiera alguna lesión en el sistema nervioso, se compone, en este caso, dos corresponden a la inteligencia verbal, dos inteligencia no verbal y dos test que son de memoria. Y con ello, esto podemos obtener el índice de inteligencia verbal, índice de inteligencia no verbal y el índice de inteligencia general, que en este caso, sería la suma del índice de inteligencia verbal más el de inteligencia no verbal. También podemos obtener, gracias a estos test, el índice de memoria, que sería calculado a través de estas dos pruebas complementarias de memoria verbal y memoria no verbal. Y en este caso, se considera, cuando crean el test, que es importante, porque es importante poder evaluar ese índice de memoria para poder diagnosticar trastornos en la infancia y también en las personas mayores, ya en la última etapa de la vida. La versión abreviada del TRIS, del RIAS, este se aplica solo en 15 minutos. Es útil cuando se quiere hacer algo, un screen rápido, sencillo y rápido. Solo son 15 minutos. Ambos test poseen valores adecuados de consistencia interna, buena estabilidad temporal y también un buen acuerdo entre examinadores. tenéis en la página 445, además es interesante, para conocer las características de otras pruebas que existen de evaluación de desarrollo y inteligencia, hay un contenido online y lo que tenéis citado en la página 445, ¿vale? Para poder ver otros test que hay. Bueno, es verdad que es bastante denso el tema por todos los test que aparecen, ¿vale? Pero sí que es importante que tengáis partiendo de la teoría, ¿vale? Que lo podáis entender cuando estéis estudiando cada uno de esos test de desarrollo de inteligencia, podáis ir viendo qué evalúa y qué indicios se obtienen, ¿no? Cuáles corresponden al estrato 3, que sería el índice de general, cuáles corresponden al 2 y recordad que la base en el estrato 1 pues serían, estarían esas pruebas que se aplican, ¿vale? Para poder evaluar esas actitudes. Bueno, ya está grabando. Bien, bueno, buenas tardes, feliz año a todos a quienes estáis aquí ahora y a los que lo veréis después. En esta sesión lo que me gustaría es ver por lo menos la Wiley, la escala Wiley y el Rías, ¿vale? Aquí, en este Power os he puesto también la escala McCarthy, o sea, cómo corregirla, cuál es el protocolo y todo esto para que la veáis, pero vamos a ver, o sea, que nos, espero que nos dé tiempo a ver por lo menos la Wiley y el Rías, ¿vale? Si nos da tiempo veremos la McCarthy también, pero sobre todo las Wiley y el Rías porque me parecen, en fin, aparte en las preguntas parecen importantes, ¿vale? Mirad, en las Wiley, en este vídeo, en este enlace que tenéis aquí, tenéis un programa docente donde podéis ver cómo se aplica, digamos, ¿no? Podéis ver alguna de las sesiones donde una psicóloga, una de las profesoras además, pues con un niño y con la mamá además aquí presente porque se aplica en niños de edades muy tempranas, pues cómo le va presentando los materiales, qué tipos de materiales da, etcétera. Entonces aquí, pues os recomiendo que lo veáis para haceros una idea, ¿vale? Porque el contexto para evaluar a niños muy pequeños no tiene nada que ver con darle un test a un adulto, como ya podéis imaginar, ¿vale? Sino que hay que provocar una buena interacción con él, el niño tiene que estar contento, tiene que estar relajado, tiene que aceptar el material, tiene... Entonces, bueno, pues todo eso se le va... Todo eso lo podéis ver en el vídeo. Entonces, yo recomiendo que lo veáis y así después pues podéis entender un poco mejor esto, ¿no? Podéis seguir mejor en cómo se corrige, pero sobre todo entender cómo se aplica. Luego, lo que es importante es que entendamos una cosa, cuando hablamos de desarrollo, hablamos de un proceso que es continuo, es decir, que una adquisición madurativa se asienta sobre una de ellos, ¿no? O sea, yo me pongo de pie y me pongo a caminar, ¿por qué? Pues porque primero antes me pude sostener sentado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si ya sé caminar, si ya camino, lo normal es que me sostenga sentado, ¿vale? Es decir, que lo normal es ir adquiriendo habilidades que sean, que se asienten en habilidades anteriores. Esto es importante también porque hay algunas patologías donde se pierden habilidades anteriormente adquiridas, ¿vale? Entonces, en ese caso de sospecha, eso habría que contrastarlo, pero lo normal es que si tú tienes a un niño que camina, pues das por hecho que se sostiene sentado, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, ¿vale? Luego, la evolución es direccional, es decir, que sigue un discurrir coherente, digamos, hacia la madurez. Es decir, que lo normal es que uno empiece haciendo vocalizaciones, balbuceos, luego palabras, luego une dos palabras, el periodo lofrástico, ¿no? Que se llama y luego ya empieza a enlazar más palabras, es decir, que la secuencia habitual es esa, no es muy normal y también es un poco sospechoso un niño que no dice nada y de repente dice hola mamá, ¿vale? Por ejemplo, bueno. Luego, por otro lado, el desarrollo es irreversible, el desarrollo normal es irreversible, pero ya os estoy diciendo que en algunas patologías sí que se pierden algunas habilidades. Entonces, eso es importante porque sería, o sea, el desarrollo normal es irreversible, pero en el desarrollo anormal, es decir, donde ocurren algunos problemas en todas las patologías, sí que sí que se pueden perder competencias, ¿no? Por ejemplo, niños que posteriormente han sido diagnosticados de autismo, pues han balbuceado aproximadamente a los nueve meses y luego han perdido el balbuceo, ¿vale? Entonces, eso son esa pérdida de competencias previamente adquiridas puede ser un signo de alarma de que algún problema hay en el desarrollo, ¿vale? Bueno, y luego, pues eso, que todo el desarrollo se asienta, digamos, en la inquietración, es decir, de conductas más complejas se asientan sobre otras previamente adquiridas más sencillas, ¿vale? luego, ¿qué más os diría aquí? Bueno, sí, que también el desarrollo generalmente es disharmónico, es decir, que es muy común que los niños, unos avancen más en el área motora, otros más en el lenguaje, dentro de unas diferencias, digamos, que se pueden considerar una variabilidad dentro de la normalidad, pero en general la mayoría de los niños y niñas, por supuesto, pues tienen un desarrollo disharmónico en el sentido de que no todas las áreas evolucionan a la misma edad de desarrollo de manera simultánea, sino que lo normal es que haya niños, eso, que unas áreas tengan, estén un poco más desarrolladas que otras dentro de unos márgenes, ¿vale? dentro de una variabilidad. Luego, también es importante que sepáis que las escalas de desarrollo no predicen la capacidad intelectual futura, ¿vale? Tienen poca relación con el CI, ¿vale? Entonces, bueno, el resto ya os lo leeréis, pero eso os lo señalo. Entonces, ¿para qué se utilizan estas escalas? Bueno, pues son importantísimas durante el periodo prenatal, los pediatras, por ejemplo, y en las escuelas infantiles, en los centros de estimulación precoz, se utilizan las bailis en concreto, se utilizan en centros ya especializados, en los centros que hacen más cribado, por ejemplo, en pediatría o que hacen más cribado, ¿no? O en escuelas, pues se utiliza muchas veces otra escala que es familia de la bailis, o sea, familia, quiero decir, que mide aspectos madurativos también, lo que pasa que hay mucho más cortita que se llama Brunet-Lecine, ¿vale? Brunet-Lecine, con Z, Lecine, escrito. También es una escala de desarrollo que se utiliza mucho y que, y que, pero que tiene muchas finalidades, o sea, este tipo de escalas, pues primero controlar el desarrollo, detectar los casos que puedan tener alguna dificultad del diagnóstico precoz de cara a que se pueda trabajar con ello rápidamente, hacer intervenciones preventivas. Sabemos que el pronóstico en muchas áreas de desarrollo donde el lenguaje, el área motora, el área cognitiva, si hay alguna dificultad, cuanto antes se empiece a trabajar y se empiece a estimular, pues mejor, ¿de acuerdo? Bueno, entonces las escalas Bayley miden el desarrollo psicomotor cognitivo del lenguaje entre 1 y 42 meses de edad, ¿de acuerdo? Es que en estas edades hay muy pocas cosas, está esto, está la UNEL de SIR, está el currículo Carolina, está, bueno, a partir de los dos años y medio el McCarthy y poco más, no os penséis que hay mucho más, o sea, es que a estas edades hay poco, por eso quería que vieseis esta en concreto, ¿vale? Bueno, aquí un poco la estructura, digamos, de la prueba, ¿no? motricidad fina y gruesa y luego en el área cognitiva, no lo voy a leer porque ya no lo leéis todos, vamos a ver el protocolo cómo se rellena, ¿vale? En la escala cognitiva, pues hay ítems de todos estos procesos, ¿vale? Cognitivos, en la escala de lenguaje, pues de lenguaje expresivo y lenguaje receptivo, ¿vale? Lenguaje comprensivo. Bueno, también se registran la actitud del niño, ¿no? Y otros comportamientos, la energía, si es muy evitativo, si al revés, si tiene mucho interés por los objetos, si tiende a aproximarse los intereses, la actitud que tiene, no es lo mismo un niño que explora toda la sala y va y vuelve, y va y vuelve, que un niño que no se despega de la mamá. Obviamente, las actitudes también son importantes, ¿no? demuestran el apego, etcétera. Bueno, luego, el niño, como he dicho antes, como podéis imaginar, a estas edades, si el estado en que uno esté afecta al adulto, pues imaginas a un niño de estas edades, porque hay muchísimo más, ¿vale? Que está descansado, tranquilo, comido, bebido agua, hecho pis, o sea, tranquilo, ¿no? Si en algún momento hay que interrumpirse, interrumpe. Y luego, lo que es muy importante desde el punto de vista de la metodología, aunque los ítems llevan un desarrollo, llevan una graduación, ¿no? En función del nivel madurativo, aparecen en la escala en una secuencia que es madurativa, eso no quiere decir que haya que presentarlos en ese orden necesariamente, ¿vale? sino que va a depender también de la atención del niño y de muchas veces la manera de arreglar la amputación, o sea, por ejemplo, hay muchos ítems que se hacen con cubos, ¿vale? Con unos cubos de 2,5 por cada lado. Bueno, pues hay muchos ítems que se hacen con esos cubos, bueno, pues entonces tú puedes coger los cubos y ver hasta dónde da de sí con los cubos, ¿vale? Sobre todo si la actitud hacia el material es buena, le interesa, pues puedes ver si los golpea entre sí o si luego los apila o si construye un puente o si empuja uno con otro o si hace una torre de 2, de 3, de 4, de 5, de 8 o de hasta dónde, ¿vale? En fin, que puedes, si el material le interesa, puedes agotar, digamos, todo el recorrido que da el material, para eso hay que tener cierto dominio de la escala y haberla pasado muchas veces, ¿no? o haberte la estudiado muy bien. Siempre, siempre, que os lo he dicho muchas veces, antes de empezar a pasar ningún material, desde luego es importante que dominéis, ¿no? Lo que vais a hacer. Bueno, lo que sí es muy importante, porque claro, todos somos humanos, un niño muy pequeñito, un bebé, pues a todos nos genera mucha empatía y mucho... Pero hay que ser muy riguroso presentando los ítems, es decir, que no hay que darle más ayudas de lo que pone el ítem, ¿vale? Y hay que esperar a ver qué es lo que él hace, ¿de acuerdo? Y tampoco, si está la mamá o el papá presentes también, hay que decirle que por favor se abstenga de intervenir, ¿vale? Que no dé pistas, que no dé ayudas, porque queremos ver lo que el niño es capaz de hacer, ¿vale? Bueno, entonces, mirad, en el protocolo, en todas las hojas de anotación va a aparecer el número del elemento, es el número del ítem, ¿vale? No tiene más interés. Luego, fijaos, aparece la edad de referencia del intervalo, la primera cifra que aparece, por ejemplo, arriba, 5,3, la siguiente, 5,3, 5,4, 5,6, 5,7, lo veis, ¿verdad? Esa es la edad promedio, la edad en la que el 50% de los niños superan ese ítem, ¿vale? ¿De acuerdo? El 50%, o sea que la mitad de los niños con 5 años, perdón, con 5,3 meses se da impulso para sentarse, ¿vale? Que es el ítem del primero, ¿de acuerdo? Y luego abajo, entre paréntesis, lo pone abajo, en el extremo izquierdo, o sea, paréntesis y pone 4,10,8. Bueno, pues 4 es que el 5% de los niños superarían ese ítem ya con 4 meses y el 95% lo superan con 8 meses, ¿de acuerdo? El 50% de los niños lo superan con 5,3 meses, ¿vale? Entonces, fijaos, pone, bueno, código de situación, el código de situación es algo que viene en el manual que es lo que te describe con qué material tienes que estar haciéndolo, si es mejor que esté sentado en el suelo, sentado en la alfombra, o es mejor sentado en una silla, o, bueno, dependiendo del ítem, de la edad y del material, ¿vale? El código de situación es algo que viene definido por el manual y ya está. Y luego, la identificación del elemento, la descripción, ¿no? se da impulso para sentarse o permanece sentado momentáneamente sin ayuda. Momentáneamente es que se queda sentado en el suelo y se queda sentado en el suelo y de repente hace así, como un tente tieso, ¿vale? O sea, se queda sentado momentáneamente, no quiere decir que se sostenga ya sentado del todo, ¿vale? sino que momentáneamente se queda, ¿vale? Y entonces, luego la puntuación P pasa y puntuación F es falla, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como veis, los dos primeros ítems los ha pasado, el ítem 22 y 23 y los dos uno. Los dos siguientes, el 24 y el 25, ha fallado, ¿de acuerdo? Y otros tipos de casos, por ejemplo, este, gira la muñeca, lo han marcado ni como falla ni como pasa, sino como IM, que se da cuando se dan otras situaciones. Por ejemplo, cuando coge la cuchara para comer, sí que gira la muñeca, ¿de acuerdo? Pero en otros, en otros, en otros contextos a lo mejor no la gira, ¿vale? Bueno, esto es para que veáis un poco el ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar el nivel básico y el techo, es decir, el suelo y el techo del desarrollo, ¿vale? Obtener las puntuaciones directas, de ahí nos salvaremos y de ahí comprobar cuál es el índice de desarrollo motor, mental, perdón, y psicomotor y ver si hay diferencias entre ellos, ¿vale? Entonces, mirad, bueno, el nivel básico o nivel suelo, ¿qué es? es, todos aquellos, es el nivel que alcanza el niño sin haber cometido un solo error, ¿de acuerdo? Es como decir, por debajo de esto, lo tiene todo adquirido, absolutamente todo, ¿vale? Entonces, ¿dónde se establece? Pues en que los 10 anteriores hayan sido positivos, los haya pasado, ¿vale? ¿Cuál es el nivel techo? Es el nivel, el elemento, el ítem más difícil alcanzado con éxito. Bueno, pero ¿hasta dónde tengo que ensayar? Bueno, pues hasta 10 también, ¿de acuerdo? Cuando haya 10 fallos seguidos, entonces, el último elemento que haya pasado, ese será el nivel del techo, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya os lo leeréis, pero lo vamos a ver en el ejemplo y ya está, ¿vale? Lo que sí que es importante es que cuando obtengamos las diferencias entre el índice de desarrollo mental y el psicomotor, ver qué diferencias hay entre ellos. Entonces, cuando las diferencias son muy grandes, porque hemos dicho, todos los niños tienen cierta variabilidad, ¿no? No todas las áreas se desarrollan a la vez, pero dentro de unos márgenes. Bueno, ¿cuáles son los márgenes? Estos son los márgenes a día de hoy y en cada caso con lo que ponga el baremo de la prueba, ¿no? Porque como los baremos pues se van revisando, se van actualizando, etcétera, pues eso en algún momento puede ir cambiando, pero en principio tiene que haber una diferencia importante entre los dos índices para considerar que la diferencia es significativa, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver, aquí esto no se ve muy bien, pero os lo cuento. Este es un caso de una niña, vamos, una niña que tiene seis meses y quince días de edad cronológica, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, están haciendo unos estudios, tal, lo pone aquí, no lo voy a leer, ya lo veis. El caso es que tiene seis meses y quince días, que es lo que pone a mano ahí, ¿vale? A volver, para que se vea mejor. Seis meses y quince días de desarrollo. Y entonces, bueno, se calculan los días exactamente, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque como los baremos ya habéis visto que van cinco meses, cinco con tres meses, cuatro con ocho meses, pues entonces los días son importantes, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos la escala mental, ¿vale? A ver, voy a coger la lupa para que se vea bien. A ver, mirad, ¿vale? Aquí tenemos elementos de la escala mental aplicados al caso. Pues con la lupa casi se ve, creo. Bueno, fijaos, los números de elementos, veis que pone cuarenta y cinco, cuarenta y seis, tal, tal, hasta el cincuenta. La niña hemos dicho que tiene seis meses y quince días. Fijaos que las edades aquí que aparecen de referencia son tres meses y pico, cuatro meses y pico, ¿vale? La edad promedio, o sea, que ese ítem lo alcanza el cincuenta por cien de los niños a esa edad, tres meses y pico, cuatro meses y pico. Y aquí viene la descripción, ¿no? Observa sus manos, aquí es que cuando lo imprimáis se verá mejor. Pero con la lupa esta casi se doteó, es que está tan grande que así lo voy a dejar. Vale, bueno, a ver cómo se deja esto. Bueno, entonces, fijaos, observa sus manos, agarra la anilla colgando, o sea, que avanza la mano para cogerla, vuelve la cabeza a lo de la campanilla, vuelve la cabeza a lo de su majero, intenta alcanzar el cubo, un cubo que le pones delante lo intenta coger en la mesa, toca activamente el borde de la mesa. Entonces, fijaos que han marcado todos como pasa, 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 pasa. Estos ítems los pasa a todos, ¿vale? Aquí sigue la escala, ¿vale? Bueno, no sé, mira el caramelo, aproximación a la imagen del espejo, también lo pasa, coge el cubo, pasa, y fijaos, el primero que falla es el ítem 55, que es vocaliza, vocaliza, no sé qué pone, vocaliza, un momento, vocaliza actitudes, ¿vale? Pues que cuando tiene, por ejemplo, cuando está enfadada, cuando está contenta, hace distintas vocalizaciones, ¿vale? Fijaos, ese es el primer ítem que falla, lo veis, ¿no? El primer ítem que falla es el 55, lo veis. Bueno, como todos los anteriores los pasa, ese sería su nivel suelo, ¿vale? O sea, por debajo de esto los hace todos, ¿vale? Esto es lo menos que hace sería hasta aquí. Luego seguimos pasando, bueno, pasa, pasa, falla, el de distingue a los extraños, pasa cuatro más, falla, falla el de levanta la taza invertida, sigue pasando, aquí hay uno que no lo han contestado, el de tira del cordón, coge la anilla, ese no sé qué ha pasado, pero no lo han contestado. El siguiente lo pasa también y luego dos fallos más, dos pasos, dos pasos, dos fallos, esta es la escala, ¿no? Como veis. Y fijaos, todos los demás ya los falla, ¿vale? Mirad, volvemos atrás. Es decir, que el ítem 76, ¿vale? El antepenúltimo de esta columna, de esta página, es el último que acierta antes de cometer diez fallos seguidos. Lo veis, ¿no? Todo lo demás ya son fallos. Entonces diríamos que el nivel techo es el ítem 76 que está en una edad de 6,2 meses, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuál sería la puntuación aquí? Bueno, pues la puntuación aquí sería 70. Os voy a explicar por qué, porque esto me lo preguntaron ya alguna vez, entonces os lo voy a decir. A ver, todos los anteriores, a ver, empiezan a pasarlo a partir del 45, pero como todos estos nos los hace, hay que suponer que los 45 anteriores, por supuesto, los hace también, porque hemos dicho que el desarrollo es progresivo, ¿no? Y se va apoyando en adquisiciones anteriores. Entonces, hasta esta página le daríamos 50 positivos, ¿no? 50 puntos. Y aquí, si sumamos todos los positivos que le da y no le damos, o sea, no sumamos los que no pasa, ¿de acuerdo? Si los sumáis todos en total, al final son 70, contando con los que, aquellos que no he pasado, pero que ya entiendo que los tiene que pasar porque el desarrollo es acumulativo y he hecho 10 hacia atrás que no ha fallado ninguno. Por lo tanto, he encontrado el nivel de suelo, ¿vale? ¿Se entiende esto, por favor? Bien, entonces, lo mismo va a ocurrir con el área motora, ¿vale? Que en el área de psicomotricidad lo vamos a ver ahora, me va a dar 29 y entonces luego voy a ir al baremo a buscar el índice de desarrollo, ¿vale? Que lo voy a ver ahora que en el caso del área mental me va a dar un índice de desarrollo de 92 y en el de psicomotricidad de 108. Lo vamos a ver ahora, ¿vale? A ver, esta es la escala de psicomotricidad, ¿de acuerdo? La que hemos visto es la mental y esta es la de psicomotricidad. Entonces, lo mismo que antes, fijaos, empiezan a pasarle por el ítem 21, pero hay que entender que los 20 anteriores ya los hace también. Entonces, esos 20 anteriores hay que dárselos también, ¿vale? Más luego estos 9 ítems que hay aquí que también pasa y por lo tanto los 20 anteriores más estos 9 de aquí al final son 29 puntos en puntuación directa, ¿vale? marco a la derecha en falla, falla, falla aquellos que no hacen, ¿de acuerdo? Se entiende, ¿verdad? Y entonces, bueno, luego me voy al barismo. Habíamos dicho que en la escala de desarrollo mental habíamos tenido una puntuación de 70, de 70 me parece y entonces, lo veis, ¿no? En la segunda columna de la derecha puntuación directa 70 en la escala de desarrollo mental y a la izquierda nos viene la edad de desarrollo, el índice de desarrollo mental que es de 92. Fijaos que en el fondo índice de desarrollo mental es un coeficiente de desarrollo, ¿vale? El promedio, digamos, el nivel medio-medio sería 100, es decir, lo mismo ejecuta, digamos, lo mismo que el promedio de su edad, ¿vale? Que el promedio de los niños de su edad. Entonces, 92 está por debajo de 100, no está muy por debajo pero está algo por debajo de 100. Y en el caso de la escala de desarrollo psicomotor hemos dicho, perdón, que vuelva atrás, 29 de puntuación directa. Bueno, pues vemos que 29 de puntuación directa está arriba a la derecha, ¿vale? En la puntuación directa y entonces vemos que la escala de desarrollo, que el índice de desarrollo psicomotor es 108, es decir, el desarrollo psicomotor en este niño, en esta niña, está por encima del desarrollo cognitivo, 108 frente a 92, 10 puntos de diferencia. No es una diferencia sustancial pero con 6 meses y medio que tiene, pues es para seguir un poco vigilando, ¿vale? ¿de acuerdo? Se ha entendido cómo se rellena, ¿vale? Bueno, la de la McCarthy, si podemos, la vemos después. Aquí tenéis otro vídeo de la McCarthy donde podríais verlo, ¿de acuerdo? Podríais ver tanto el vídeo como un ejemplo de la aplicación. Ya yo aquí os he añadido también donde podéis encontrarla, la distribuye Pearson, las edades, eso sí que es importante que os aprendáis las edades de uso, digamos, y que para quién se utiliza, para qué tipo de niños en este caso, ¿no? De 2,5 a 8,5 y para niños con retraso intelectual, ¿vale? Fijaos que, por ejemplo, los Wessler de inteligencia, claro, es que los Wessler de inteligencia hay niños, por ejemplo, de 3 años que no se le puede pasar un test de inteligencia, entonces, ¿qué le pasas? Pues le tienes que pasar una escala de desarrollo, es que los test de inteligencia hasta los 5 años no se pueden empezar a pasar la mayoría, aunque el Rías, por ejemplo, también tiene baremo para edades más, de más pequeñitos, como vamos a ver ahora, pero lo normal es para edades tempranas aplicar, porque son más ricas, ¿no? escalas de desarrollo o incluso la McCarthy y ya en edades más mayores pues ya aplicar test de inteligencia, ¿vale? Entonces aquí tenéis la composición de la prueba de varias áreas, varias facetas, la descripción de las tareas, de lo que mide, digamos, y luego, pues un protocolo de cómo se anota, ¿vale? Cómo se obtiene la puntuación en todas las pruebas, cómo se va rellenando, ya lo miraréis, ¿vale? Porque esto no tiene mucho misterio. Y luego lo mismo de siempre, o sea, tú obtienes la puntuación directa y luego te vas al baremo, a ver, está aquí, es que prefiero que nos dediquemos a ver la otra, obtienes las puntuaciones directas, ¿vale? Que son estas y ya te vas al baremo y entonces en el baremo se utiliza también el intervalo de confianza, digamos, teniendo en cuenta el error típico de medida y se obtiene el resultado. Entonces, como veis, en este caso, pues el área verbal está mucho mejor que otras facetas, ¿no? En cambio, el longotor parece que también está más flojito en este caso. Bueno, vamos a ver el, este ya lo veréis, estos son los baremos, ¿vale? Bueno, vamos a ver el Rías. Mirad, el Rías es que es un test de inteligencia que está súper de moda. Actualmente se utiliza, bueno, súper de moda no es porque esté moderno, o sea, no es porque se lleve, sino porque es muy cómodo porque permite la valoración en un larguísimo rango de edades, desde los 3 hasta los 94, años de edad, ¿vale? Lo tenéis aquí entera y lo podéis ver así con lo que se pueda ver. Ya tenéis algunos cutículos, en fin, lo de siempre. Tiene como dos, a ver si lo he puesto aquí. No. Bueno, mirad, vuelvo aquí. Fijaos que pone Rías, ¿dónde lo pone? El Rías y el Rist. ¿Veis que lo pone ahí? Mirad, tiene como dos bloques. El Rist es, son dos subtests del Rías, dos subpruebas del Rías que tiene valor de screening, es decir, valor de cribado. Entonces, si tú quieres tener una aproximación rápida a la inteligencia de alguien, a decir, bueno, está por encima de un rango límite, o sea, un cribado rápido, pues puedes pasar el Rist. Ahora, si te da por debajo del rango, digamos, de inteligencia límite, entonces ya hay que pasar la prueba completa porque para lo que no sirve es para hacer un diagnóstico, ¿vale? es un cribado. Pero para tener una cosa rápida que te resuelva la decisión de si tengo que pasar un test completo o no, porque hay gente que muchas veces, eso os lo digo cuando pasa a mí, hay veces, mucha gente que por el nivel formativo que tiene, te dicen, si esta gente, o sea, este es así de simple porque carece de formación, porque ha vivido en no sé qué entorno tal, o es que es poco gustito. Y entonces, pues esto está muy bien porque eso, es una, porque no tiene, el Rist, no tiene mucho componente académico, digamos, ¿no? Sobre todo una de las subpruebas y te permite decidir, bueno, si tengo que pasar la prueba completa para tomar la decisión de si tiene algún déficit intelectual o no, ¿vale? Alguna discapacidad intelectual o no, ¿vale? Entonces, el Rist es el cribado y el Rias ya es la prueba completa que se compone de las dos del Rist, con lo cual ya esas ya las tienes hechas más unas cuantas más, ¿vale? Bueno, aquí tenéis la ficha técnica, no cuesta mucho, es mucho más corto de pasar que los Wessler, y aquí tenéis la ficha técnica del RIS, ¿no? Que es el que os digo que sirve de cribado, ¿vale? También de 3 a 94 minutos y eso cuesta 15 minutos o menos de pasar, 15 minutos y lo pasas entero, ¿vale? porque tampoco, perdón, que me he ido. Bueno, entonces, este es el caso, el caso que viene en la ficha, por ejemplo, y entonces veis que os han puesto las puntuaciones directas 54, 66, 45, 60, 39, 50, ¿vale? Entonces, mirad, lo que tenemos que ir haciendo es buscar la puntuación directa en la columna de la izquierda y encontrar la puntuación T en la de la derecha, ¿vale? Entonces, por ejemplo, adivinazas, tenemos un 54 y entonces la puntuación típica, perdón, la puntuación T, no típica T, será 66, ¿vale? Entonces, 66 será lo que pongamos en la página de la derecha, o sea, en la columna de la derecha un factor verbal, ¿vale? Puntuación T, ya sabéis que quiere decir que la media es 50 y la desviación típica es 10, es esa distribución, ¿vale? Entonces, tendríamos que ir haciendo eso con todos los factores. Ya veis que tiene dos factores verbales, dos factores de inteligencia no verbal y otros dos, subces, digamos, de memoria, ¿vale? Pues los voy a explicar, esperar que coja otra vez la lupa. Adivinanzas es eso, adivinanzas, o sea, se le hace una descripción y tiene que, y entonces con esa descripción pues tiene que saber qué es, ¿no? Pues qué sé yo, pues refleja la luz y nos miramos en él para peinarlo, por ejemplo, pues un espejo, ¿vale? me lo acabo de inventar, ¿eh? Pero bueno, para que os hagáis una idea. Bueno, en el caso de categorías tiene que ver con fichas, unas fichas, un material que se le enseña, lo traeré el próximo día. Mira, es que, en fin, hoy he tenido unos problemas de mucha fiebre y que no es COVID, pero vamos, y no he podido traer el material para que lo vieseis, pero luego os lo traeré el próximo día, ¿vale? De categorías es unas fichas que es para, bueno, vas pasando páginas y entonces tiene que deducir, digamos, la categoría, ¿vale? Analogías verbales es eso, o analogías en que se parece o que tienen en común esto y esto, semejante a la del Wessler. Figuras incompletas también, semejante a la del Wessler, memoria verbal y memoria no verbal, pues tiene que ver con, pues eso, con recuerdo, ¿no? Con evocación, con recuerdo de elementos verbales y no verbales. Entonces, fijaos, en este caso, un señor de 66 años, bueno, si vais pasando todas las puntuaciones, ¿vale? Aquí tenemos, fijaos, todas las puntuaciones directas hasta puntuaciones T de 141, 137, es decir, niveles ya muy altos, digamos, ¿no? Entonces, se obtienen las puntuaciones T y una vez obtenidas las puntuaciones T se convierten a índices, ¿vale? Las puntuaciones T se convierten en índices. Pensad que los índices mirad aquí, ¿vale? Mirad, perdón, es que esto, a ver, mirad, teníamos las puntuaciones directas, hemos ido al baremo y hemos encontrado las puntuaciones T, ¿vale? Obtenemos, ponemos las puntuaciones T que nos vienen en el baremo, las que vienen aquí 66, 72, 95, 67, etcétera, etcétera, se suman las puntuaciones T por, por, se suman las puntuaciones T, ¿vale? Por ejemplo, en el área verbal pues la suma me da 138, en el área no verbal me da 122 y en el área de memoria me da 94, ¿vale? Bueno, y a continuación, después de eso, me voy al baremo también y entonces allí veo el índice, por ejemplo, en el área de memoria tengo una puntuación T de 94, voy atrás, mirad, en el área de memoria, ¿vale? Tengo una puntuación típica, perdón, una puntuación T de 94, lo veis aquí, ¿vale? Índice no, índice no, no verbal, índice verbal, vale, de 94, entonces tengo un percentil de 42 y el índice ¿dónde está? Vale, hemos tenido la suma de puntuaciones T a índices. A ver, un momento, perdonad, un momento, vale, sí, ¿vale? Y entonces, con eso obtenemos los índices, ¿vale? los índices, pensad que el índice es una, el índice es una puntuación de una distribución de media 100 y desviación típica 15, por lo tanto, lo que aquí llaman índice es el equivalente al CI tradicional que veíamos, que también es una distribución de media 100 y desviación típica 15, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues lo que tenemos es eso, el índice A, vale, aquí, perdonad, es que el baremo está aquí. Puntuación t, puntuación t, puntuación directa, puntuación t, es el primer paso, ¿vale? Lo que no he puesto aquí es el, es el paso, lo que no he puesto aquí es el baremo de la puntuación, no he puesto el paso de la puntuación del índice, o sea, de la puntuación t al índice, o no lo veo ahora, aunque me extraña que no lo haya puesto, porque está del índice al perceptir, pero debería estar también, que también es un baremo, ¿vale? Ya lo miraré, yo os lo pongo por si acaso, de la puntuación t al índice, ¿vale? Entonces, obtenemos un índice que es, en este caso, por ejemplo, 131, 120, 130, 97, que el índice es, como he dicho antes, es una distribución de media 100 y desviación típica 15. Por lo tanto, es decir que en el índice de días tiene un CI de 131 en el área verbal es el equivalente, perdón, un índice de 131 en el área verbal es el equivalente a decir que tiene ya un CI, ¿no? Si estuviésemos hablando en términos de CI, pero la distribución es la misma, media 100, desviación típica 15. Y luego lo pasan a centiles, ¿vale? A por centiles, que ahí sí que os he puesto la tabla, la única que falta de poner, no sé por qué, es la de pasar de las puntaciones de a las puntaciones de índice, ¿vale? Pero también es otra tabla. Entonces, fijaos, fijaos, un índice de 97 nos sitúa en un percentil de 38, ¿vale? En el área verbal. Fijaos que todos los, el resto de percentiles 98, 90, 98, en el área verbal, no verbal, fijaos que se sitúan pues muy alrededor de la media, en cambio, en el percentil, ¿no? En cambio, el tema de la memoria, aunque el índice no está demasiado bajo, en cambio, en términos porcentuales, comparativamente, en un señor de 66 años, está mucho más bajo en relación al resto del funcionamiento cognitivo, ¿no? Del área verbal, no verbal, etcétera. Entonces, teniendo 66 años, digamos que había que explorar más específicamente el tema de la memoria por si tuviese algún problema o, bueno, pues había que valorar, digamos, más detalladamente los problemas de memoria que tiene porque con 66 años este perfil de resultados, pues lo que nos está diciendo es que es una persona de inteligencia normal, pero que está teniendo problemas de memoria. Con esa edad, pues a lo mejor lo que tenemos es algún problema degenerativo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y feliz año. ¿De acuerdo? Bueno, y luego, bueno, pues las preguntas que os hacen aquí yo creo que son muy, es muy sencillo de contestar, ¿vale? Ya las contestaréis vosotros yo quería que sencillamente que lo viésemos. Fijaos, aquí lo tenéis, ¿vale? Bueno, y tenéis además aquí las respuestas, pero quería que lo viésemos. Lo que no encuentro y no sé si es porque se me ha pasado ponerlo a mí o porque no lo veo ahora, es cómo pasar. Ah, vale, ya está, es que estoy tonta. De verdad, es que no sabéis la de paracetamol y acetilfisteína que llevo en mi cuerpo con 38 y medio de fiebre dos días y estoy un poco obtusa. Estoy, de verdad, un poco taponada. Mirad, aquí a la izquierda están las sumas de puntuaciones T. Es que yo os decía, es que esto porque no está puesto y porque no lo he puesto yo, esto es que no lo estaba oyendo, pero ya pues digo que estoy un poco embotada. Entonces, aquí está la suma de las puntuaciones T y de ahí pasas directamente, obtienes directamente el índice y el porcentil. Entonces, vamos atrás un momento para ver un par y ya las veis, ¿no? Estoy espesita hoy. Bueno, aquí, venga, en el área verbal 138 y en la no verbal 122. Venga, acordaros, porque yo con la cabeza que tengo hoy os lo juro que se me va. 138, 122. Vale, verbal y no verbal. Entonces, ahora sí. Mirad, columna de puntuación T, ¿vale? Hemos dicho en el índice verbal la puntuación T que tenemos es 138. Entonces, vamos a buscar 138 que está aquí donde está el cursor ahora. ¿Vale? Creo, vamos, porque como tampoco es que vea muy bien. 138 y entonces nos da, ¿no? un índice verbal de 131. ¿De acuerdo? Lo veis, ¿verdad? En el índice no verbal hemos dicho 122. Bueno, pues 122 la suma de puntuaciones T 122 y nos da un índice verbal de 120. ¿De acuerdo? Lo vemos aquí. Y ya, a continuación, tenemos la columna del porcentivo. ¿Vale? Entonces, vale, ya está. Que es que esto era lo que yo no veía, pero ya os digo que es que estoy bastante espesa hoy. Bueno, entonces, ya lo tenéis todo claro, ¿no? Puntuación directa, encontramos las, sumamos las puntuaciones T, bueno, de la puntuación directa obtenemos la puntuación T, sumamos las puntuaciones T por cada uno de los factores y de ahí obtenemos el índice y el porcentivo. El índice es una puntuación de media 100 y desviación típica 15. Exactamente la misma distribución que el CI tradicional de toda la vida que decíamos el CI. ¿No? Pues un CI es una distribución con una media de 100 y una desviación típica de 15. O sea, que este índice es exactamente eso. ¿Vale? Entonces, aunque en términos de índice puede aparecer que está estupendo, si lo pasamos a percentiles, pues vemos que el área de la memoria, pues efectivamente se queda como, no es que esté mal del todo, porque un percentil de 38 tampoco es un percentil extraordinariamente bajo, pero comparativamente con el resto de los factores está flojito. ¿Vale? Yo os quería comentar el caso, por ejemplo, de una señora a la que tuve que ver por sospecha de, bueno, una señora que está acusada de haber de homicidio de su hija de dos años y medio, malos tratos prolongados durante tiempo y entonces una pregunta, una de las preguntas era si es una persona que pueda comprender, digamos, que tenga una inteligencia suficiente como para comprender el alcance de sus acciones, ¿no? Venía previagnosticada durante su infancia de trastorno de inteligencia límite, entonces respecto a esta parte, digamos, de la evaluación, porque había más aspectos a evaluar, pero respecto a esta parte yo le pasé el RIAs, ¿vale? El RIAs son estos dos primeros ítems, categorías y, perdón, adivinanzas y categorización, ¿vale? Los resultados que me dio me daban el rango de inteligencia límite, ¿vale? Cuando eso ocurre, o sea, cuando las puntuaciones que te dan atendiendo al manual te dan un rango de inteligencia límite, entonces tienes que pasar completamente tienes que pasar el test completo y entonces pues eso es lo que hice como con lo que yo no podía contestar todavía, pues, bueno, pues volví a verla y volví a pasar la prueba completa y entonces, pues efectivamente en algunas de las facetas, sobre todo en la inteligencia verbal, que es la que tiene más, o sea, los aspectos verbales, ¿no? es la que tiene más que ver con la cultura, con la educación formal, con la escolarización, etcétera, pero en el resto de facetas no, ahí sí quedaba más bajo en el rango límite, pero en el resto de facetas no, entonces mi conclusión fue que aunque, claro, cuando tú tienes un promedio, lo que estás promediando es una cosa que está muy bien con otra que está regular, te baja la media, digamos, porque no deja de ser una media en estadística, pero desde el punto de vista cualitativo, digamos, a la hora de comprender el alcance de sus acciones y de sus omisiones, pues entendía yo que era, el resultado era perfectamente capaz de poderlo entender, a pesar de que estadísticamente pues la prueba nos diese un resultado como justito, digamos, ¿no? Pero porque también hay que hacer un análisis como estico cualitativo, de la misma manera que en este caso decimos, bueno, fíjate, este señor parece que está muy bien como de promedio, pero fíjate tú que la memoria aquí algo nos está diciendo con 66 años y una inteligencia normal tirando a media alta pues lo que nos está diciendo es que este señor en la memoria algo le está pasando pues con 66 años a ver si vamos a tener aquí un principio de demencia o de periodo cognitivo pues habrá que jugar más en esa faceta, ¿vale? en el caso que yo os estoy contando el RIAS el de screening ¿no? que son dos subtes solo pues me daba justo en el límite que no o sea que me obligaba digamos el manual la norma del manual me obligaba a aplicar el RIAS completo bueno pues lo aplico el RIAS completo y entonces ¿qué me da? pues lo que me da es que aunque haya alguna faceta sobre todo que tiene que ver con la escolarización como en el caso del área verbal ¿no? que está más flojita pues porque ha tenido una escolarización muy deficiente luego no ha vuelto a estudiar en su vida no lee no pues la persona de un entorno marginal muy subcultural pero el resto de los factores están dentro de lo normal y desde luego como para comprender el alcance de su comportamiento ¿no? y de las consecuencias de lo que se juzga ¿vale? o sea que para eso no será como para hacer cálculo infinitesimal pero desde luego para entender lo que podía pasar haciendo determinadas cosas desde luego o omitiendo otras desde luego sí ¿vale? entonces el hecho de analizar factor por factor también tiene mucho interés porque te puede ayudar eso pues en determinados casos ver qué factores están peor cuáles están mejor cuáles de ellos pueden explicar determinados comportamientos o no ¿vale? entonces tiene interés por eso y luego sobre todo pues eso que es una prueba que se aplica en un amplio rango o espectro de edad por lo tanto es de mucha utilidad y que luego el hecho de tener un cribado que ya de entrada si tú lo único que quieres saber es si tienes aquí una persona que está por encima del límite y te da igual y te da igual cuánto de por encima pues entonces usar el cribado y ya está que te da en el límite o por debajo del límite entonces sí que te obliga a usar la prueba entera pero si solo quieres cribar a gente que esté por encima del límite o que esté ahí justo en el límite pues es perfectamente útil y en muchas circunstancias de mucha utilidad y ahorra mucho tiempo vale bueno pues este estos eran los test que os quería enseñar que viésemos el McCarthy que lo tenéis aquí pues o sea tenéis también aquí bueno pues todo un protocolo con el baremo también veréis que es ir siguiendo las pruebas cómo se puntúa vale cómo se va puntuando cada una de las pruebas y luego al final como siempre se reúne todo en una página en una en una página de puntuaciones en una misma pantalla ya veis que cada uno de los factores puntúa en alguna de las escalas verbal perspectivo motriz esto en un acuerdo numérico memoria y motor vale me parece que son las escalas y entonces aquí se pasan las puntuaciones directas como veis aquí al compendio ¿por qué? pues porque hay algunos subtests en esta escala que puntúan en dos en dos sitios por ejemplo fijaos secuencia de golpeteo aquí que es la sexta línea puntúa tanto en la escala de perceptivo motriz como en la escala motriz copia de dibujos por ejemplo que es la línea 12 puntúa ya veis que tiene puntuación directa 7 puntúa tanto en la misma escala como en motricidad también o memoria numérica por ejemplo que es la la línea 14 pues puntúa tanto en numérico como en memoria ¿vale? es decir la escala de memoria está compuesta no es una prueba concreta sino que es un recopilatorio digamos de algunas otras pruebas que tienen un componente de memoria también entonces bueno se obtienen los totales tal y como tal y como va indicando las flechas ¿no? la prueba y de ahí ya efectivamente obtenemos la puntuación directa pasamos a obtener la puntuación típica también en el manual el intervalo de confianza que es teniendo en cuenta el error típico de la medida la puntuación que hemos obtenido más menos el error típico de la medida o sea por ejemplo arriba en el factor verbal ¿vale? hemos obtenido puntuación directa 71 la puntuación típica media 50 desviación típica 10 aquí es 56 como el error típico de medida es 5 que es los números que están puestos a la derecha a mano fuera de como el error típico de medida es 5 que viene en el manual pues 56 más menos 5 el intervalo de confianza será entre 51 y 61 ¿vale? en el perfil se marca el punto medio es decir 56 ¿no? la puntuación exacta que te ha salido y así con todos ¿vale? en numérico pues puntuación directa 20 puntuación típica 43 más menos 5 que es el error típico de medida ¿vale? bueno y lo que sí que es importante en todos los test que utilicéis en todas las escalas que miréis cuál es la media o sea qué distribuciones cuál es la media y cuál es la velocidad típica eso es importantísimo ¿vale? porque si no no sabréis en qué os estáis moviendo ¿vale? bueno pues el próximo día veremos test de personalidad y a ver si podemos ver algún examen también de cara al examen ya alia y apta es ¿de acuerdo? bueno pues muchísimas gracias a todos y muchas gracias muchas gracias es que no os podéis imaginar tengo a mi marido y a mi hijo con COVID y yo doy negativa pero es que yo ya no me lo explico porque la que más fiebre tiene soy yo la que más todo tiene soy yo pero resulta que yo soy la única que da negativo todos dan positivo menos yo pero bueno pues ahí estoy ya va a ser para Z bueno muchísimas gracias y la semana que viene si no es desde aquí será desde mi casa pero la semana que viene veremos veremos el siguiente tema dime dime una pregunta dime si 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 incluso en las hojas de respuesta creo que en alguna sesión anterior os lo remarcaba porque incluso en las hojas de respuesta o en las hojas donde viene el perfil en todos y en todos los manuales pone que distribución tiene vale y viene la media y la desviación típica vale en todos en todos o sea aquí ya veis que yo remarco mucho eso en los de personalidad también en el en el que hemos visto inteligencia os he remarcado media 100 desviación típica 15 aquí media 50 desviación típica 10 en todos en todos viene en el manual si si por supuesto entonces pensad que siempre como norma digamos aunque luego pues hay matices el próximo día lo veremos por ejemplo el EPI 2 a partir es media 50 desviación típica 10 pero a partir pero a partir de 65 considera que ya clínicamente puede ser significativo os lo digo esto porque lo normal es decir bueno más menos dos desviaciones típicas en una distribución normal dos desviaciones típicas nos deja fuera en los extremos aproximadamente un 5% de la población por cada lado eso que quiere decir que solamente marca como patológico lo que sea muy extremo vale eso ya lo veremos el próximo día pero bueno que distribuciones textuales la médicales la desviación viene en todos los manuales incluso en las hojas que imprime el perfil ahí ya te viene también media 50 desviación típica 10 media tal desviación típica también siempre bueno muchísimas gracias y os veo la semana que viene ¿vale? estudiar mucho que ya no queda nada no queda nada